La presentadora de Despierta América, Francisca, ha dejado a todos con la intriga al revelar su deseo de tener una niña después de ser madre de dos varones. En una entrevista, la animadora expresó su esperanza de ampliar su familia y darle la bienvenida a una niña. Con sus príncipes Genaro y Franco, la presentadora y su esposo están considerando la posibilidad de un tercer embarazo con la finalidad de cumplir este sueño en común. En respuesta a la pregunta de si quieres tener una niña, Francisca respondió con entusiasmo sí, aunque admitió que la idea la asusta un poco. También expresó su gusto por la posibilidad de un tercer embarazo, citando una conocida canción de Ana Bárbara. La copresentadora de Despierta América bromeó sobre el tema manteniendo el misterio sobre su futuro. Además de compartir su deseo de tener una hija, Francisca también reveló sus esfuerzos en su rutina de ejercicio. Aunque no se ha dado una confirmación oficial sobre un tercer embarazo, Francisca confesó que está considerando la posibilidad y está emocionada por lo que el futuro puede traerle a su familia una niña. Francisca se ha convertido en una figura querida en el mundo del entretenimiento, cautivando a la audiencia con su carisma y talento. Su deseo de ampliar su familia y buscar tener una niña ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ansioso cualquier actualización sobre este nuevo tema en la vida de la presentadora.